Con la finalidad de preservar las tradiciones y costumbres mexicanas y como parte de la celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Iguala, que preside el licenciado Esteban Albarrán Mendoza, lanzó la convocatoria para que instituciones educativas públicas y privadas, así como de la sociedad civil, participaran en el concurso de tumbas y ofrendas, que año con año se realizan en el Zócalo de la Ciudad. Este tradicional concurso también es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento y el DIF Municipal, el cual dará inicio este viernes a partir de las 6 de la tarde, por lo que desde temprana hora, las instituciones inscritas se dieron a la tarea de comenzar con la instalación de lo que serán las representaciones de estas tumbas y ofrendas, las cuales deben contar con las especificaciones solicitadas en la convocatoria, donde deberán contar con elementos claves en estos altares, como son agua, tierra, fuego y aire. Todas estas actividades de celebración del Día de Muertos son organizadas por diversas instituciones públicas y privadas, así como de promotores culturales independientes que están siendo apoyadas por el Ayuntamiento Municipal a través de las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y sus direcciones. Ayuntamiento Municipal 2015-2018 Transparencia y Desarrollo